Música Muy buenas noches gente, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Mortal Kombat Conquest para Nintendo Wii Juntos a Hikarisha92 Hola En esta ocasión vamos a seguir con esta aventura Y enfrentarnos a este weón Que me dice Welcome to Hell ¿Por qué me dice Welcome to Hell? Me dice Welcome to Hell porque debo estar en el infierno, lo más probable Ay, sean todos bienvenidos y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube si no lo han hecho y si lo están Disfrutar de mi contenido y buscarme por Facebook y Twitter para así tener mi actividad más reciente Siempre presente No, porque me concentro en la batalla Ay, me está sacando la mugre Pero ya le he quitado todavía No, no, no voy a dejar que me gane No, mierda me agarro ¿Cómo agarro acá? Se me olvidó cómo agarraba, así tiempo que no grababa a esta weón Ah, ah, toma No, 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 no No, 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 no Tú no me vas a ganar, tú no me vas a ganar Toma, mierda Ahí está abierto el messenger Fuck Voy a cerrarlo Si me gana es por eso ¿Por qué estoy cerrando el messenger? Listo Me pego un combo nomás Un combo no me hace nada Pero Esta weón Ponerme el messenger cagón Me debió a ver Laguea un poco la edición No, porque aún sigue lagándose Sigue lagándose un poco Pero un poco aceptable No, ya le ganamos Al fin Le ganamos Y se la queda siempre con las peleas Básicamente, así que Ah, bueno, no importa Ok 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 Andate a la mierda Lag de mierda Oh, checkpoint Y desbloqueamos una arena Y se sigue Ok, ya Saquemos esto Monedas Eso Y cosito Y cosito que me muestro Que viene un pájaro volando Es un pájaro, ¿verdad? No puedo saltar Oh Tengo que ir ¿A dónde tengo que ir? ¡No hay objetivo! No me dice ¿A dónde tengo que ir? Estoy perdido En el tiempo Y en el espacio Oh El pajarito me hizo un favor Supongo que fue un favor Y no me cagó Y como que quiero entrar ahí Pero no puedo Y Supondré que Que tendré que pegarle a alguien O Agarrar esta nota musical No sé Ok El pajarito como que me hizo un favor Que no Que no logro comprender Mi mente es muy inferior Y no logro comprender El favor del pajarito Ya Y si hago el golpe El terremoto No, no pasa nada Ya Ahí está Ahí me tiré Sí, me tiré ¡Woohoo! ¿Y a dónde llegué? Llegué a una zona Un tanto Peculiar Monedita Porque las monedas Son importantes ¿Y qué onda? No entendí Me cayó como un rayo Y ahora soy Thor Soy un Soy el Maldito dios del trueno ¿Ya? Ok Golpeo a todos Con rayitos Toma Golpes de rayitos Energía gratis Para todos Electricidad Para todos Y los mato Ven a ver cómo mueren Vengan a ver cómo mueren Miren Salen volando Y electrocutados Qué lindos Son Cualquier Volantín De Benjamin Franklin Volantín Bueno es que vuelan Electrocutados Salen volando Mira Y mueren Y me dan vida Y siguen volando Y me siguen dando vida Y voy a perder Porque Mejor los mando volar Ay no me queda nada de vida Voy a morir Muérense Muérete Muérete Denme vida Denme Denme vida Necesito vida Perdón Ya bueno Ya me calme un poco Ya Tomen mierdas Ay Y siguen vivos Después Estos güeyes son increíbles Reciben golpes De choque eléctrico Salen volando Y siguen vivos Güey ¿Dónde está la lógica? No hay ningún videojuego Que tenga lógica Y si tiene lógica Es fome Güeyon Ay la chucha Tomen Otro terremoto Porque ya son muchos Ya muérense Muere Muere Giro Giro Y giro Y toma el golpe El choque eléctrico Golpe El choque eléctrico Siente el choque Siente el choque Siente el choque Y explotan ahora ¿Qué hago ese otro golpe? Explotan Interesante Exploten Exploten para mí ¿Hola? 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 Au Oye Te quiero pegar Déjame pegarte Déjame pegarte Oye ya Explícame por qué haría eso Porque yo soy el protagonista del juego Y tengo que ganar el juego Entonces Tengo que ganarlo Obvio que tengo que dejar Ganarlo ¿Por qué dejaría pegarte? Ah porque yo soy sexy Y ellos no Yo soy sexy Y ellos no Ok Míralos Cualquier cosa es más sexy que eso Listo Muerto Ya no tuvo el eficaz Ah está vivo aún Y me tiré la sangre Va encima ¿Dónde debes tener? Sí estoy seguro Muere 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 Listo Le ganamos Excellent Oh Y cae otro meteorito Y encontramos una reliquia sagrada Y un bonito checkpoint Chan 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 ¿Eh? ¿Y a dónde vamos? Porque vi que habían dos salidas Vamos por esta ¡Sí! Suicidio Es la mejor solución Puta no morí Eh Oh un cofre ¿Qué te entra el cofre? Tiene nada más ni nada menos Que mil monedas Sí Mil monedas para mí No sé para qué quiero tanta plata Pero bueno Nos vamos Para abajo ¡Woohoo! Y seguimos cayendo al infierno Y más allá Ajá Ya Ok Me dijo que había una puerta Y que tenía que tener La suficiente fuerza Para activarlo Eh Ok Esa puerta No está ahí Ya Caen muchos meteoritos No me No me pronosticaron Lluvia meteoritos Para este video Detuve el tiempo Más encima Weón Activo el segundo botoncito Y activemos El tercero Y me golpearon Y Ahí no Ahí hay un cuarto Ahí hay un cuarto Parece Usemos contra el cuarto ¡Cuarto! ¡Sí! Eh Ok No veo nada Nada que Hay uno más Ok No tengo magia ¡Fucking! ¡Ay! Hay una cosita mágica Ahí adentro Hay que abrirlo Entonces Porque si no se abre Cosas malas Pueden suceder Como usar mal el poder ¿Y qué anda? ¡Excellent! Y se abrió la puerta Y se abrió la otra puerta Vamos a ir a la puerta Número dos Que es una cueva En verdad ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Sandalias Yo quiero sandalias Sandalias para dos ¡Oh! ¡Mi papá! Aunque está muerto Mi entrenamiento Comenzará de nuevo ¿Ya? ¿A quién? ¿Contra quién tengo que pelear? ¿Me estáis grabando? No ¿Me estáis grabando? ¿Cuándo se ve el ángel? ¿Contra quién tengo que pelear contigo? ¿Tengo que pelear contigo? ¡Muere, po! ¡Muere! ¡Copia de mi padre! Era una maldita invil Copia de mi padre Y ustedes muerense también Que son cositos feos Te parecen a Gollum Pero un poco más erguidos ¡Muéranse mierdas! ¡Muere! 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 ¡Y toma! Y agarremos Agarremos Te agarro Te agarro Te agarro Te agarro No lo agarro Ahí, él lo agarra ¿Por qué hay? ¿Tú crees que no los mato? ¿Por qué sí? ¡Me demoro! ¡Tienen vida los hueones! ¡Tienen mucha vida! ¡Que es lo peor! Puta, perdón por ser un semidión No más Inténtalo o no ¿Por qué? ¡Eh! ¡No quiero! ¡Me dio paja, weón! Chúpala No es necesario Para el El desarrollo De la historia Así que Chúpala Me voy Me importa Hay un pico ¡Chao! ¡Au! Me casi me cae un meteorito ¡Me voy! ¡Yuhuu! ¡Me fui a la cresta! ¡Ven que hable nazi delante de una dama! ¿Verdad? Eh... ¿Ya? ¿A dónde tengo que ir? ¡A pelear! ¡Con más gente! ¡Tú! ¡Hola! ¡Au! ¿Por qué me pegaste? ¡Yo tengo que pegarte! ¡No tú! Ven para acá Inconsciente Inmoral Inconsecuente In... 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 Inaceptable Y... ¿Y por qué me estás pegando tú con la pata? ¿Por qué me pega mi novia con una... Con la pata? ¡No tiene sentido esto! ¡Muéranse! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! Le voy a decir algo que no tiene sentido Que las pizzas Son redondas Vienen en caja cuadrada Y se comen en trozos triangulares ¡Nada tiene sentido! ¡En esta puta vida! ¡Me morí! Eh... Bueno No caché cuando me morí No caché Como que... Cayó un meteorito Y exploté Y no sé por qué cayó un meteorito Y por qué... Y no sé por qué exploté Cosas que pasan Ay, Dios mío Eh... Vamos de nuevo ¿Hola? Quiero una explicación por qué exploté Alguien me explica por qué exploté Porque yo no vi cómo exploté Y debe ser... No, no creo que haya sido por el meteorito Imposible Porque vi que la vida tenía poca vida Igual O habrá sido un meteorito que no tenía mucha vida Si el meteorito no te mata de una Hay pocos juegos en donde algo te mata de una Como este buen que muere de una ¡Muere! ¡Muere! Ya está muerto Ya, 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 ya está muerto Déjalo, déjalo Déjalo tranquilo Ya se murió, ya Ya comprendió que su vida no tiene sentido en este mundo Muere, muere, muere Y ándate a la concha de tu madre Sigue vivo Y sigue vivo Después de estar en la concha de su madre Sigue vivo Ay, cuidado Y explotó Y muere, 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 muere Pero antes Hola, chao Y vida Y, 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 y ¿Dónde están todos los hueones? ¿Dónde están todos los sacos, weas? Ahí está Muérete Muere, 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 muere ¿Dónde está? Uy, me pegó Y eso no me gustó Y mientras tanto Mi novia sigue complicada con Angry Birds Se puso a ver Facebook Pero toma mi celular Que tiene juegos nuevos Disfrútalos No, está al lado tuyo Sí Toma Toma Sufre el golpe de Dios Bueno, de un semidios Bueno, de Daven, ya Oh, si los mando a la cripta ¿Se mueren? Ah, pero no, no, no No se mueren O sea, se mueren Pero no se mueren No me los contabilizan Por la chucha Y he estado haciendo esa hueá Todo el rato el video Con razón la avanza lenta la hueá Ay, ay, ay Uy Me sacó la cresta Y veo un combo de aquellos De esos que no se olvidan Cuidado con el meteorito Pero vos no Vos tienen que morir Yo tengo que tener cuidado Ustedes tienen que morir Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, muere Y te agarro y te lanzo Perfecto Me faltas tú Me faltas tú Me faltas tú Muere Muere Excelente Ha sido un tanto traumante Esta parte de la edición Es Chinook ¿Qué hace un dios De los elders Aquí en el otro mundo? Voy para allá Y me teletransporto Van a matar a Chinook Esta mina sexy Van a matar a Chinook Mi amor Teyven Teyven ¿De dónde te vienes? ¿De dónde te vienes? Estoy despegado El hijo de Argus Tienes que proteger a Al señor Chinook Ahora Tienes que apagar Ahora tendré que pelear con esta mina sexy Que no sé qué hace en el infierno No entiendo qué hace en el infierno Sin sufrir Sin sufrir O sea Todo lo bueno que me enfrentaron En este infierno Están llenos de muerte Lleno de destrucción Y Lee May Está Está Hasta con Con frío La weona Tiene aire acondicionado Weona En esta wea Y No sé Conchetumare Ay no Es que mírala Ven a verla Está Está como quiere No No está en el infierno Por sufrir Está en el infierno Por pasarlo bien Ven para acá Bueno Bueno Si pasarlo bien Es matar a Chinook No voy a discutir Qué es Qué es pasarlo bien Y qué es pasarlo mal Porque eso es tan subjetivo Hay gente que le entretiene Mata a gente En el infierno Hay otra gente Que le gusta ir a supermercado Hay otra gente Que le gusta salvar el mundo A otro le gusta salvar A las princesas de tortugas Que lanzan fuego Y Como Y no es un solo minuto Como todo Ahí está listo Pero bueno No importa No sé si se habrá visto eso Creo que sí Pero se pegó literalmente Todo el computador O sea porque yo tengo la La barra de grabación De Audacity Arriba de la pantalla Y también estaba quieta Entonces fue como extraño Ah bueno Toma Ay chuta No me sacó la grieta Me sacó la mugre Ay no 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 Toma Ay chuta ¿Por qué no? No 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 me puede ganar Esta señorita Esta señorita no Tan mal Tan poco vestida ¿Por qué no está? ¿Cómo deja un padre Salir a una niña así? Conciencia familiar Por favor Me ganó la maraca Para encima ¿Por qué es una maraca? Para encima le rompí el rostro No sirve de nada Ahora la señorita Toma ¿Por qué no? No Ni señorita Maraca Dejémosla en maraca Listo No es señorita Esta güey no es señora O sea no es señorita Tiene tanto pecado En el cuerpo Que No sé cómo definirlo Uy la concha de su madre Güey Uy ya Corta tu bebé Puta la maraca Perdón por tanto gravato Pero De verdad Me molesta enfrentarme A las maracas Desde que jugué una vez Mario Party 2 Con unos amigos Y Éramos Tres amigos Y la computadora Y esa computadora Era pinche Y los tres Y vamos a ganar O sea la pelea Estaba entre los tres ¿Y qué? Gana la pitch Que llevaba cero estrellas Y cero monedas En los últimos cinco turnos Güey No entendemos cómo pasó Esa güey Aún no nos preguntamos Bueno pero Y desde ese día Nunca me ha gustado Enfrentarme a las maracas Y tengo que hacerlo Ahora en frente de ustedes En youtube Y más encima Ya superamos el tiempo De Mi tiempo autolímite De De Sobre 16 minutos Yo creo que esta va a ser Una edición larga Porque Porque me está ganando La maraca Y no quiero que me sigan Ganando la maraca La maraca La ¿Has visto cómo está vestida? Y Ah Te amo maraca Corta tu Huebeo maraca Concha Tu madre Uy la maraca Uy la maraca Por favor Corta Tu Puto huebeo Maraca Concha Tu madre Me cago Me cago En todas las maracas Perdón si te sentiste Identificado En este video Le digo a las señoritas Que Pueden ser que vean el video Pero No Todas las maracas Son mujeres Pero no todas las mujeres Son maracas Hay que destacar eso Porque Después salta la gente Y dice Ah las mujeres son maracas Bla 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 No Las mujeres no son maracas Pero todas las maracas Si son mujeres Sería extraño Enfrir a su nombre maraca Concha tu madre Ay no 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 Tú no me vayas Puta me pego No No Ven para acá Ven para acá Concha tu madre Uy La reona Mira si te sigue Alejando de los hombres Ningún hombre Te va a dar placer Ya Así que por favor Coopera conmigo Y acércate No te voy a dar placer Pero Soy hombre Es la mitad Ya te clame mi espada Listo Ay concha tu madre Estás agradecido De que lo ayudé De que lo vencí De esa mujer No entiendo No entiendo Por qué estás aquí Señor Chino Tú eres un dios De Elder Elder Ya no De mucho tiempo Está maldecido Sobre esta Netherland Re-Wetcher No sé qué es esa Wea Ya ¿Qué haces tú aquí Ahora? Estoy buscando Mi hermano Daegon Sí Lo recuerdo Un completo Idiota Pero por qué Pienes que está aquí No sé qué Debe estar Corrompido por algo Ah ya Te voy a ayudar A buscarlo Tengo que ayudarlo A recuperar su trono Ya Voy a ayudarlo Voy a ayudarte A conseguir tu trono De nuevo Porque Hay que ser buena onda Con los amigos Dioses Aunque no se entiende De verdad Que es un dios En el infierno Pero bueno El Eldergaard Reside en los realms Como beyond El lento Reside en los No 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 Me salte de la historia ¡Fuck! Bueno Me apretará sin querer Y Bueno Debo hacer un resumen De lo que pasó Estamos en la En la torre De En el Spire of Chinon Los demonios Voladores De sangre ¡Oh! Son demonios Satanás ¡Fuck! Invocaron a tres ¿Y tendré que Afrentarme a ellos Solito? ¿O Chinook me ayudará? Ya El logo de Mortal Kombat Ya Ok Esto es como un Pseudo laberinto Slash pelea Destruye a los invasores Ya Bueno Hay que destruir a los invasores Solito Como Lo predí Era obvio Que no me iban a ayudar Nunca en los juegos Te ayudan Weón Te complican más La weá Pero nunca te ayudan Weón Nunca 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 te ayudan ¿Qué esto? ¿Esto lo mostraron Muchas veces? No No puedo llegar Ya Ok Tendré que matar a la gente Nomás ¡Muere mierda! A la gente Bueno Esto es un demonio Muérete Weón Feo Weón Rojo Feo Y esto Bueno Que son como Espíritus flotadores Del futuro Weón Concha tu madre Muérete 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 No le quito nada de vida No le quito nada de vida ¿Por qué este oeste Brilla? Rompámosla Eh Rompimos Y me mataron Oh fuck Y llevamos 21 minutos Grabando Pero Ya se la merecen Ya terminemos esta hueá Hasta el próximo checkpoint Si Ok Después Mucho hueveo Y me salto toda la historia Bla 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 Flight Flight Perdón Fight Me están sacando la cresta Estoy seguro Bien Oh este palito sagrado Rompámoslo Antes que sea muy tarde Corre weón Corre weón Corre Y rompe el otro palito amarillo Aléjate de mi mierda Quiero romper el palito amarillo Rompí el palito amarillo Y conseguir nota musical Y conseguir nota musical Si Corre weón Contra el palo rojo El palo rojo Rompe el palo rojo Corrumpiste Si perfecto Aléjense mierda Feas Ni más vida Y el palo morado El palo naranja El palo naranja Roto el palo naranja Weón Concha de tu madre Aléjense de mi mierda Palo azul Palo azul Palo azul roto Alalala No me alcanzan No me alcanzan No me alcanzan Me van a violar Palo morado roto Outstanding Y hemos triunfado Sobre estas Weas feas Y Un trofe Un cofre Rojo Que tiene Un traje alternativo De borracho Y Y O Un portal A otra dimensión O 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 cuando ya aquí está checkpoint bueno dejaremos esto hasta acá muchas gracias por ver y nos veremos la siguiente edición recuerden suscribirse a mi canal de youtube y al grupo en facebook y twitter para encontrar mi actividad más reciente eso sería todo nos vemos cuídense adiós no olvides colocar me gusta al vídeo y suscribirte a mi canal de youtube además de buscarme por twitter y facebook donde encontrarás mi actividad más reciente gracias por ver mi vídeo